A ver, creo que me enciende en chileno Que acabo de escuchar que preguntaste ¿Qué es perro muerto? Sí, ¿qué es perro muerto? Perro muerto es cuando tú vas a un restaurante A cualquier hueón así Y te vas sin pagar Te haces el hueón y te vas Ah, te haces el perro muerto Mira, él roba cebolla ¿Sabes los calzones rotos? Por la concha de tu madre Los calzones rotos es un dulce chileno ¿En serio? ¿Los calzones rotos? ¿Qué? Es un dulce chileno ¿Y qué es? Mira, las tortas fritas son Mira, ustedes comen una hueá que se llama torta frita Yo no sé porque tengo amigos argentinos Nosotros a eso le llamamos sopa y pilla ¿Cómo? Sopa y pilla se llaman las tortas fritas Sopa y pilla Sopa y pilla Qué buen nombre Y esa hueá Con otro corte no redondo Con... ¿Cómo se llama? Azúcar flor Esa hueá le decimos Este es como la masa de los picarones ¿Y qué es un picarón? Otra comida más Que es como los calzones rotos Esto me recuerda a lo de las habas Ah, lo de las habas, sí Aquí dice, los calzones rotos son como masa de rosquillas Eh, rosquillas son Calzones rotos ¿Qué cosa? Va, yo tengo Yo, pero Yo acá como el pico dulce Así que Igual Hay teorías de por qué le pusieron así a los calzones rotos Pero es como A ver Dale, dale A mí la que me contaron es que en el tiempo de la colonia Cuando habían puro indio, güey Y españoles Sí, sí Se vendía Había una señora que vendía esos dulces Y por cosas del destino le vieron las calzones a la vieja Y tenía hoyo Y entonces le decían que la vieja tenía los calzones rotos Y eso fue mutando En vez de comprarle dulces Los dulces a la señora Eran los dulces de A la señora de los calzones rotos Y pasó de ser de sus calzones A ser el dulce del calzón roto Ese es el agua que yo he escuchado Acá me pasaron como su No sé, esto que es Esto que es Ustedes lo miran Es como un Parece una torta frita pero cuadrada Claro, eso es A ver si es su torta frita En el suyo no es los calzones No, no, la torta frita es lo mismo que La suda y pilla es lo mismo que tú conocís como torta frita O sea, es exactamente igual Son distintos los calzones rotos Igual es básicamente igual como Algo frito con azúcar impalpable Ah, azúcar impalpable ¿Cómo le dicen ustedes? Yo digo azúcar impalpable, a lo blanco Ah, no sé por azúcar flora Es por azúcar flora Cocaína No Le gusta el pico dulce ¿Sabes que en el colegio donde yo iba Vendían pico dulce Hacía el dulcecito Nadie lo compraba Nadie quería pedir un pico dulce Nadie quería ¿Ustedes dicen chupetín a los chupetines? Koyak ¿Cómo? Koyak 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 Sí Sí, ese creo que es por una serie donde había un pelado Y el pelado le decía el pelado Koyak Era la re historia, tenía cada cosa Chupete Dime la historia hermano Hay una guay que ustedes le dicen puchero Puchero ¿Ustedes para Capaz para ir Ojalá por otro día ¿Cuál era la palabra que no sabía el otro día? No, me aprezo a la mano ¿Qué es eso? No, bueno Se ve muy rec igual No te sale nunca No, bueno Ahí pasaron una comida ¿Qué pasaste yo en la voz? ¿Qué es esa comida? Es un hongo Digueñi se llama No, no Digueñi se llama huevo Ah, yo pensé que era como Algo carne Como pano No sé Cosa rara Che, pero Díganme por ejemplo Cosas que tiene en su casa normal O comí Algo que comí o no Por ejemplo ¿Cómo? Tiene un kiltro ¿Un kiltro qué? Un kiltro Un kiltro ¿Qué es un kiltro? Un kiltro es un perro de la calle Mirá Es un perro De la cual no se sabe la raza Por ejemplo Una perra es un kiltro Cuando sabés la raza de tu perro Es un kiltro El tiro ¿Y por qué le decían kiltro? Que es loco Creo que viene del Mapudungun Viene del Mapudungun Ah, claro Eso me gusta mucho De los chinos Que tienen muchas frases O palabras que vienen De los lenguajes originarios Eso lo banco mucho Poroto al pisco Poroto al pisco Esa hueá no la ha escuchado hace que él Poroto al pisco Poroto al pisco ¿Qué es? No sabe nadie No sé Yo no sé Lo he escuchado Pero no me acuerdo Porque eso nunca Creo que lo ha dicho mi abuela Dos veces De mi abuela Y mirá Acá mis abuelos Solían decir Me pica el bagre ¿Qué piensan que es? El bagre Bagre Uy, bagre No sé A ver Quiero no pensar que el pene La espalda Bagre Bagre acá es un pez Que se pesca Bien Me pica el Digo, ¿por qué me pica? Acá Eso significaba Tengo hambre Se escuchaba mal ¿Sabes lo que significa? ¿Estás dando jugo? ¿Vas dando jugo? Puro dando jugo No, que es La lata ¿Cómo explica? Me quiere dar el jefe Se no sabe Cómo explicar Es que, bueno, mirá A ver Es complicado ¿Estás dando jugo? ¿Estás dando la hora? ¿Estás en el peo? ¿Estás pegando el chulo? ¿Estás dando la hora? ¿Estás haciendo pura hueá? ¿Una cuestión así o no? Mira, ponte tú Si tú estás en una fiesta Si claro Te ponías a hacer el ridículo Decís ¿Estás puro dando jugo? ¿Estás molestando? Algo así Huevo en emborrachado Acá dice Puro incomodando Está ahí puro hueando Haciendo el ridículo Claro ¿Va por ahí? Ok, ok, ok ¿Y él se me echó la yegua? Ah, sí también ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Sí, sí Muy bien Acá hay uno parecido Algo con la yegua No me acuerdo Pero se me echó la yegua ¿Qué es papera? ¿Papera? ¿Algo de papel? ¿Papera es una enfermedad? Sí Es una enfermedad ¿Papera? Lo más que quiere decir El chino torto con papera Es una forma de se referirse al pene Chino torto, sí Claro Chino torto y la papera Dejimos de tanta forma Ahí mira, escuchá Y echar la foca ¿Qué es? Es como Echar la choría Iba a decir poner pecho O echar la putea Así como retar Ah, ok Acá me dicen Les pregunte Pregunta Por anday con la pera Ah, anday con la pera Ah, que te da miedo Ah, mira Coloquialmente usado Cuando empiezan los exámenes De fin de año Hacer una vaca Entre todos Principalmente copete Ah, mira Acá le decimos Hacer la vaquita Parecido Ah, igual le decimos Así a veces Como que no cambia mucho No, no, no ¿Qué? ¿Sabes qué es un caguin? ¿Caguin? No Sí Es un chisme Ah, mira Un caguin Ustedes van y se dicen Te tengo un caguin Sí O por ejemplo A la gente le dice Caguinera A la que le gusta el chisme Mirá, acá Solo decimos Chismosa O chisme Chismosa Es alguien ¿Cuál? Chamullar Copuchento O cuando tu mina anda con el atraso Igual anda ahí con la pera Claro, también anda ahí con la pera Efectivamente ¿Cómo me he devuelto la palabra? Que me la quiero aprender bien ¿De chismosa? Andá ahí con la pera No, no Ah, eh Kiwin ¿Caguin? Caguin 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 Creo que también viene del Mapudungun ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? Copuchento Copuchento No, no tengo ni idea Metiche Hay alguien que está pendiente de los De los caguin Metiche, po De los caguin Me encanta que ya me van mezclando las palabras Taipata en laucha ¿Qué es taipata en laucha? El aucha Taipata en laucha Taipata en laucha ¿Pata en laucha? Taipata en laucha 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 Estáipata en laucha O, ¿Para el gato? Para el gato Pararla También Ok, iris sapo Elis sapo es como Tonto, eres tonto Eres bruto Eres metiche Eres sapo Eres caguinero De hecho es un sinónimo El sapo suena algo malo No, porque los sapos Es como somos No sé, porque le contáis un secreto a alguien Y le dicen a los demás Como del metiche También podría ser Ahora me dicen que les pregunte Pregúntales que es chuño Chuño o chuñiento Uh, me costó una banda ¿Chuño? Sí, ¿qué es? Es como una mugre que te... Cuando no te bañan en dos semanas ¿Cómo te sale mugre? Es que el piñón es como La mugre, pero el chuño es una cosita Que se come cuando está enfermo ¿Mugre es algo que se come? No, es que es como que Ah, mirá, almidón de papa Dice ahí uno chuño Sí, esa misma necesidad Es como una pastita rara ¿Mirá? Pero el chuño es un pobo blanco Me re sirve esto que me están diciendo El ceo aprendiendo ¿Qué es patocumbia? ¿Pata cumbia? ¿Qué es patocumbia? Es alguien cojo Ah, mirá ¿Y Melvin? Y es una burla porque... Ojo, odio ese término ¿Cómo? ¿Melvin? Melvin, melón con vino Ah, pensé que era como un insulto No, no, no Es que... Y hay otra que es parecido Que no lo dice nadie Lo dice muy poca gente en realidad Que es el Kevin Que es una bebida de piña De una gaseosa de piña Con vino blanco Ah, mirá Pero normalmente lo dice tropical Mirá, yo tengo que tomar terremoto Terremoto está sobrevalorado, hermano Esperá, pero no me destruyen mis sueños Soy argentino O destruyen en segundos Es que es muy bueno Porque aunque hay gente que toma terremoto Que toma en vez de granadina, Fernet Ahí va más argentino No me gusta el Fernet, amigo Paso ¿No te gusta el Fernet? No La idea del terremoto es que sea dulce Por la granadina Esa es la esencia del terremoto Es que tiene que ser dulce Porque así te pega poca Te engañas Esa es la clase Gracias por la bitch, amigo Gracias, amigo Esa es más del amigo, claro El faco ¿Sabes que peinar la muñeca? ¿Cómo? ¿Peinar la muñeca? No Suena a algo Que rima con turbar No 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 Estoy loco Es como si estoy loco Ah, estoy loco Es como si estoy haciendo Sí, cosas de loco Estoy loco Peinando la muñeca Deberías probar la chicha La chicha me suena a algo muy Que no puedo decir ¿Qué es chicha? No Es un Es como jugo a manzana Fermentado O de uva Se me apagó la tele Que te dormiste O algo así O te desmayaste por la borrachera Sí ¿No? Ahí está Sí, por eso Esa es muy argentina también Me parece El chocor Uh, chocorón 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 Último recurso Un chicha ¿Qué? ¿Qué? Chocorón Puta suena a chocolate y rompo No sé No conozcan a nadie Puede ser Puede ser Puede ser Está ahí pitado Es como estar perdido No, estar loco También Puede ser Está ahí pitado 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 Está ahí loco Está ahí loco también Pitarse a alguien Es diferente ¿Qué es pitiar? Matarlo Pitiar suena a algo También lo puedo decir Suena pitiar No, creo que sea eso Es que pitiarse Pitiarse a algo Puede ser romper algo Y pitiarse a alguien Puede ser como Matar a alguien realmente Ah, mira Otro Depende del contexto Enfuchate Plancha de campo Enchufate Plancha de campo Ah, creo que escribí al mal ¿No tenían ancho? No tenía ancho No necesito ir perdido O el estoy como chaleco de mono Buena pregunta Buena pregunta ¿No era como malo suerte o algo así? Es que nunca lo he ocupado Es como una hueá que me diría a mi abuelo Chapa la pachala No Chapa la pachala Espera, espera Intenta adivinar Es mejor que se ríe Adivina Chapa la pachala Chapa la pachala Denme entrega oportunidades Chapa la pachala Tenés que intercambiar Algunas asadas Por otras letras Son varias palabras No es una sola Chapa la pachala Como el colgado así Puede ser el chimuen Es cierto Yo estoy como Me diciendo algo como Algo con sexo oral Pero no sé Claro Chupame la pacha Es que ¿Sabes qué me pasa? Que hay ciertas palabras argentinas Que yo se las digo a usted Siendo que son como muy brujas Por ejemplo Yo pienso que es chupame la pija Pero siento que es muy Muy brujas Es eso Es eso mismo Es eso Chupa la pichula Pero con otra Compuras Compuras Pum